de Ana Gabriela Guevara Ana Gabriela Guevara la directora de la CONADE por lo sucedido en el estadio corregidora, solicitará la comparecencia de la titular de la CONADE para que explique por qué no se ha instalado la comisión especial contra la violencia en el deporte oiga, Kenia se anda muy saca la punta, ¿por qué no le pide a los dueños de los equipos al presidente de la Liga MX digo, solo por mencionar algunos personajes que vayan al Senado a explicar qué carambas han hecho con el espectáculo familiar que era el fútbol y que hoy es un muy buen negocio, que va a ser privilegiado, ojo, porque regresan las actividades del fútbol a pesar de que no hay un solo detenido o al menos no se ha informado por parte de las autoridades volverá a rodar el balón el viernes con la jornada que sigue porque a ellos lo que les importa es el dinero les vale madre literal les vale madre la vida de los aficionados y si yo estuviera equivocado ya tuviéramos arrestados identificados responsables por lo menos y otro literalmente por lo de gallos blancos otro gallo nos cantará pero bueno así los panistas apostándole al show van a pedir la comparecencia de Ana Gabriela Guevara vea y escuche la comisión nunca ha sesionado por supuesto hacemos un llamado a la CONADE pero sobre todo hacemos un llamado al gobierno federal para que esta comisión se instale para que esta comisión genere garantías a lo largo y ancho del país a quienes asisten a los espacios públicos a poder apreciar algún deporte en este caso el fútbol para que no esté en riesgo su familia su persona su integridad para que esto que pasó en el estadio corregidora no se vuelva a repetir de hecho se transparente la información que se diga exactamente qué está pasando con las personas que están en el hospital qué está pasando con las personas que sufrieron lesiones qué está pasando con cada uno de los servidores públicos que debiendo de hacer su trabajo no lo hicieron y también qué está pasando con las ligas de fútbol a quienes claramente se les tiene que exigir un nuevo entendimiento esto ejemplifica que lo que digamos que lo establecido en la ley no se está llevando a cabo deseo manifestar nuestra total indignación y rechazo ante los hechos violentos ocurridos este sábado pasado en el estadio de la corregidora nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas estoy seguro que habrá un castigo ejemplar para las y los responsables y que no habrá impunidad México no puede estar condenado a la violencia una pregunta nada más a qué autoridades se refieren Marco Cortés y la senadora Kenia López Rabadán a las autoridades federales o las autoridades estatales porque ahí gobierna el pan de la mano de Mauricio Curi será que van a pedir una comisión especial para que se investigue el actuar de las autoridades de Querétaro en esta situación o o es mucho pedir o es apostarle a a politizar el tema por cierto Mauricio Curi el gobernador de Querétaro del par